El tema del desayuno escolar es un tema desagradable para tratarlo por la manera en la que se ha venido haciendo las cosas. Ponerlo a Raúl Alcarrón, que es un buen tipo, pero cero, dale. Las empresas han hecho un esfuerzo para poder entregar la alimentación complementaria escolar que corresponde al día de hoy en esta unidad educativa. Tenemos la barra de cereales extruidos con rellenos de crema, que es la parte sólida. Y tenemos en este caso, en las bebidas, tenemos el néctar de frutas, que es lo que van a consumir los estudiantes de las unidades educativas de este distrito municipal. Y así como este distrito municipal, todos los distritos municipales en este momento empiezan a recibir la alimentación complementaria escolar variada, con más de 77 productos. Esperamos que pronto también... Ya, ahí ya me cagaron. ¿Cuál de ustedes tiene la posibilidad de darle 77 productos en lo que va del año en cambios? ¿Qué es esto? ¿Sabes qué? ¿Esto es para robar plata o para qué? O para decir lo que estamos haciendo, que están haciendo las empresas un esfuerzo. ¿Cómo un esfuerzo? No hay esos productos aquí. Que los tienen que traer del interior de la República. ¿Pero qué es esto? Nosotros, este es el absurdo más grande del mundo, porque Santa Cruz manda de comer a todo el país, pero para que los niños tomen desayuno hay que traer. No puedes, Raúl, no seas cojudo, viejo. No nos hagas esto, hombre. No nos veas la cara, boludo. Estas son huevadas. Estas son huevadas. Y además, estamos trayendo lácteos. Dale valores nutricionales. No, no, es que son 77 productos. 77 productos. ¿En serio necesita tener el ítem desayuno escolar? 77 productos. Empresas que pueden y empresas que no pueden. Buscarlos, Mamén Saavedra, cuando se quejaba porque el treinta y tanto por ciento todavía no había sido licitado y los otros están esperando que pase el paro. ¿Qué clase de empresas están contratando? Microempresas con muy poca capacidad para manejar esa plata. Son ciento treinta y tantos millones. Lo menos que podés pedirle a esas empresas que tengan sus equipos de refrigeración y esto. O no. Estoy equivocado. No, pues. No estoy. Raúl, vos sos un tipo vivo, despierto. Lo que nos estás diciendo es una manera de charlárnoslas. Y no es correcta la manera de hacerlo. No es correcta. ¿Por qué? Explícame cuál es la lógica de la 77. ¿Lo tenés, Mamén? ¿O no lo tenés? Yo ayer lo pasé. Me van a disculpar. Bueno, ponela a la ingeniera Clara Cabrera. Ponela. Como profesionales en el área de alimentos, nos preocupaba bastante todos los sucesos que hemos tenido el año pasado. Dentro de nuestra formación, nosotros vemos el tema de, lógicamente, de producción y de nutrición. Vemos también la parte de nutrición. Entonces, en coordinación con algunas colegas del área de nutrición, hemos hecho una evaluación del listado de productos que han salido de la calidad. Que se van a dar a los niños. Y nuestra evaluación, pues, rebota en que un producto, pues, realmente lo que le están dando es valor calórico. ¿Ya? Y no está cumpliendo la función principal porque ya no es desayuno escolar, ¿no es cierto? Tiene su nombre. La alimentación complementaria. ¿Qué quiere decir? Lo complementario es lo que viene a fortalecer lo básico que deberían de traer de la casa. ¿No? Nuestros niños que están en las escuelas... Impecable. Complementaria. Ok. Le vas a dar a lo que... ¿Y cómo sabes que el chico tomó desayuno? ¿Cómo sabes que tomó desayuno o que tomó un desayuno medianamente, que no sea agua de palta y un pedazo de pan? No puedes, hombre. Este... Es desayuno escolar lo que necesitan muchachos. Estar bien alimentado para poder ir a clase tranquilo. Para aguantar la clase. Hay chicos que se desmayan. Y a propósito de eso, ¿alguien nos puede... Cambio de tema en rotingo. ¿Alguien nos puede decir? ¿Desde cuándo ha ocurrido esto que los colegios son tan drásticos con la hora de llegada que si el niño llegó tarde, por el motivo que haya sido, no lo dejan entrar al colegio? Estamos hablando de niños que sus padres tienen que trabajar y que el micro en el que vienen puede haber tenido un problema. ¿Y lo vas a dejar en la calle al chico? ¿Por qué? ¿Por qué no llegó temprano? Pero, ¿qué clase de profesores son? ¿Qué es lo que está pasando en Santa Cruz? ¿Y esto se va a permitir que así sea? A mí me parece que es una barbaridad. Lo hablo del tema porque lo conozco. No se puede permitir que el colegio lo deje al chico afuera porque no llegó temprano, cuando el padre lo deja porque va a ir a trabajar, o la madre lo deja porque va a ir a trabajar. ¿Qué clase de seguridad le están dando? Y después se quejan. Ah, si le pasó algo a un niño y salen a gritar, lo primero lo que gritan son los profesores. Y los profesores no lo dejan entrar al chico a la clase. Está bien que lo tengan en el patio al chico, en el patio, esperando que termine la clase y el chico entre. Puta, la verdad es que somos unos genios para hacer cosas. Mierda, protección cero. Y protección cero con las comidas también. Sigamos escuchando. No, nuestros niños que están en las escuelas fiscales, ¿quiénes son? Son los niños de escasos recursos. Los que trabajan papá, mamá, hermanos y todos los demás para darles oportunidad de que ellos tengan estudios por lo menos. Pero si hablamos de complementación, nosotros, ¿qué le estamos complementando? ¿Un churro complementa algo? No, es cierto. Un churro puede ser agradable, porque no vamos a decir que son productos feos. Le van a llamar la atención al niño, pero le van a aportar nutricionalmente, pregunto yo. Su agregado calórico, que tienen bastante carbohidratos, ya, para nosotros es preocupante. ¿Qué necesitan ellos? No solamente necesitan carbohidratos para estar como máquinas todo el día, ¿no? Con las pilas puestas. Necesitan también proteínas, necesitan aminoácidos, necesitan vitaminas. Entonces, nosotros no podemos decir de que, y no podemos ser cómplices en decir de que ese es un aporte nutricional que se le está dando a nuestros niños. No estamos de acuerdo. ¿Qué porcentaje de todo el desayuno en sí es negativo para nuestros niños? En realidad, el listado que se tiene, pues, está más del 50%, digamos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos abocándonos a darle, como cuando un niño es malcriado, ¿no? Le damos el gusto para que se calle y no nos haga pasar vergüenza. Golosina. Correcto. Y la golosina ellos se la pueden comprar y adquirir con su monedita de recreo que le dan en casa. ¿Se está preocupando más por llenarles la barriguita que por alimentarnos realmente? Son dos cosas que yo veo. Uno, es por cumplir, ¿no? Por cumplir porque ya se vio el desayuno y que se ve. Dos, llenarles la barriguita y que ellos ya no molesten más y que no digan que está feo el desayuno. Porque no nos olvidemos de que, obviamente, consumir alimentos sanos y alimentos nutritivos a veces no es tan agradable. ¿Es cierto? Por eso es que también nosotros, hablando con el Colegio de Nutricionistas, ellos nos dicen, sí, tenemos que tratar de que no solamente vayan los valores nutricionales, sino también inculcar la parte cultural nuestra. ¿Por qué tenemos que traer nosotros productos de otros departamentos cuando las empresas más grandes de alimentos las tenemos en Santa Cruz? O sea, es aberrante que el alcalde haya dicho que Santa Cruz no tiene la capacidad de cumplir con el desayuno escolar. No puede dirigirse así al empresariado, a nosotros como profesionales que estamos envueltos en toda la cadena de procesos, digamos, en nuestras industrias. ¿Qué se le va a plantear al alcalde en este caso con este estudio que ustedes han realizado y con estos resultados que vienen? Nosotros, en realidad, no es ahora que estamos tratando de dialogar con la alcaldía. Desde el año pasado nosotros, cuando hubo los primeros sucesos, tratamos de conversar, hemos enviado cartas que no han hecho oídos sordos. Se han llamado autoridades que tampoco nos han recibido. Nos dejan en visto y jamás ni siquiera el teléfono contestan. Obviamente nosotros, como Colegio de Ingenieros en Alimentos, nos preocupa porque nosotros no estamos queriendo hacer show. Nosotros no les vamos a ir a cobrar. Nosotros no. Queremos ser partícipes, queremos colaborarles, queremos darle la asistencia técnica que ellos no están teniendo. Para comenzar, la cadena de producción comienza en las empresas y no termina ahí. La empresa cumple con entregar un producto idóneo con fecha de elaboración, fecha de vencimiento y condiciones. Acaso se ha capacitado a la gente que interviene en el resto de la cadena, digamos, ¿no? Pienso de que tenemos que ser más cuidadosos con esos detalles. Estamos nosotros entregándole a transportistas que no sabemos si sus camiones cumplen las condiciones tanto higiénicas como de refrigeración. No sabemos si ellos han sido capacitados para saber en qué condiciones van a transportar y cómo van a entregar en un colegio. No sabemos si a las porteras y a los profesores y a los directores se los ha capacitado para ver que ellos también vean las condiciones en las que se va a recepcionar. No sabemos si los colegios reúnen las condiciones en las que se va a recepcionar. Y a grosso modo, le digo, ninguno me está cumpliendo. Al mismo tiempo, vemos nosotros que también sentimos la impotencia, digamos, porque tocamos puertas para ayudar. ¿Por qué no estamos pidiendo que nos den trabajo? Estamos pidiendo a nosotros ayudar, ser la parte técnica, el brazo técnico de todo esto, para ver dónde están las deficiencias y poder fortalecer esas deficiencias. Pero tampoco nos han oído. 71 ítems es una huevada, es un alarde de estupideces. Porque, a ver, 21 ítems, 24 ítems a CELES, y le vas a dar en 5 días a la semana, le vas a dar 4 diferentes, si te da la gana. Toditos nutricionales. Entiéndanlo. Estamos entregando, ¿qué dijo Raúl? Estamos entregando este con crema, dijo, ¿no? ¿Es necesaria la crema? Le recuerdo a los señores de la alcaldía, que la obesidad es un problema mundial. Y las cremas y esas cosas nos hacen a un montón de nosotros gordos. Pero no le hagamos eso a los chicos. No le hagamos eso a los chicos. Y lo que dice la ingeniera es tremendamente fuerte. Porque llegas del espacio refrigerado, lo subías a un camión, a un vehículo que ya está caliente, y lo llevas al colegio y lo pones para que se sirvan los chicos al aire libre, y probablemente con el calor, con el sol en algún momento que le da. Ahora, yo le sugiero al alcalde, que si quiere hacer las cosas bien, y que lo recuerden, compre, en vez de comprar 71 ítems, bájelos, no importe, compre de aquí, y compre un frigider por la escuela donde dé el ítem. Eso, hágale, póngalo en el precio que costó el alimentar a ese colegio. Póngalo en el precio. De manera que, en el frigider, en el refrigerador, en el conservador que ustedes, póngale el nombre que les dé la gana. Eso, descuéntelo por el año, y haga de cuenta que es un ítem más de lo que le está dando de comer. Si no es difícil, se complican la vida porque le cantan los juegos. Bien, pudieran hacerlo bien, pero no, están empecinados en hacer show. Vamos, ponerle las comidas al alcalde para que se vea. No, hombre, 71 ítems. Les garantizo que en Bélgica y en Suecia y en Suiza no hay 71 ítems en los desayunos escolares, si acaso hay desayunos escolares. Me parece que es una grosería lo que están haciendo. Vámonos, venimos mañana. Gracias. Vámonos, venimos mañana. No seas cojudo. El aire. A este nivel. Nos ordenan no hacer nada y si hacer nada no hacemos malas putas que nos parió a un rodito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Puta, será el país de mierda este que nos toco. Nos ordenan no hacer nada y si hacer nada no hacemos malas putas que nos parió a un rodito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. No seas cojudo. 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 Gracias.